Enlace de noticias llegó hasta el corregimiento de La Fortuna para conocer del impacto ambiental que ha significado para esa comunidad de la contaminación con hidrocarburos de fuentes hídricas y vegetación en este sector rural de Barranca Bermeja. El presidente de la Junta de Acción Comunal de La Fortuna expuso así la situación. La situación es grave dado que se vinieron las lluvias y el caudal está aumentando y esto obviamente pues que ya la contaminación se salió de las manos de Ecopetrol lo cual ha demostrado que no tiene la capacidad operativa para atender una situación como estas. Hoy ya nos reportan que la mancha ya está sobre el río Sogamoso y en próximas horas estará llegando al río Magdalena. Lo propio ha hecho el edil de la meseta de San Rafael, Fabio Hernández Cáceres, quien advirtió sobre la amenaza que significa para la ganadería del lugar esta emergencia ambiental. Estamos muy consternados porque la mancha de aceite ya llegó aguas abajo hasta el caño de la muerte. Este caño irriga toda la parte baja de la meseta de San Rafael, toda la parte ganadera. En este momento las personas están trasladando el ganado, retirándolas del caño porque ya han venido siendo afectados por este tema. Lo único que estamos viendo es la irresponsabilidad total por parte de los funcionarios de Ecopetrol que no han tratado de mitigar el problema y no han avanzado aguas abajo para mirar de qué manera se pueda minimizar el efecto catastrófico que este derramamiento de crudo nos está afectando. Desde el pasado 3 de marzo se registra este derrame de crudo, hecho que tiene alarmada la población por el impacto que tiene para la comunidad en general.